Vean esto por favor, por no creer en la pandemia, un punto del Pacífico Mexicano pues ya enfrenta estragos por el COVID-19. En Lázaro Cárdenas, el puerto más importante del Océano Pacífico, está también un epicentro de la pandemia global. En esta ciudad costeña se concentran tantos casos positivos de COVID-19, suficientes para superar a ocho estados de la República. En Lázaro Cárdenas, casi 1.600 enfermos de coronavirus y más de 100 muertos. Los Lázaro Cárdenas no tomaron en serio la epidemia y eso derivó en contagios multitudinarios. Durante marzo y abril continuaron las fiestas y eventos masivos. La gente creía que en Lázaro Cárdenas, por la temperatura que aquí manejábamos, una temperatura cálida, el virus no se iba a propagar o el mismo virus moría. Entonces no es cierto, no fue cierto, lo estamos viviendo. La señora Guadalupe trabaja en un negocio dedicado a la venta de mariscos. Ella sufre los estragos del COVID-19 porque sus días laborables se redujeron de seis a tres días a la semana. La situación económica está crítica. Donde quiera escucho que no hay, que no hay, que no hay trabajo, que no hay dinero, que no hay trabajo y ahí donde yo trabajo sí se ve. Ella también vivió en carne propia la realidad de un virus altamente contagioso. La verdad es triste ver a un familiar cómo está luchando, cómo se está debatiendo de la muerte y con esa enfermedad. Pues mi hijo fue en su trabajo y como su papá vivía con su hijo, pues ahí él se enfermó. María Elena, trabajadora doméstica, no creía la existencia del coronavirus. La pandemia, además de ser un problema de salud, ya causa estragos económicos entre obreros, comerciantes y empleados eventuales. Está un poco crítica la situación porque vemos que la verdad hay muchos enfermos y estamos viendo también que hay mucha gente que no cree o no podemos salir a trabajar o a desempeñar completamente nuestros trabajos. O las personas que estaban, por ejemplo, vendiendo en las calles, es muy difícil para ellos. Más pobres de los que ya estábamos y no tenemos la ayuda completa que deberían o que dijeron que nos iban a dar. En Lázaro Cárdenas se han perdido entre 5 y 6 mil empleos directos, según estimaciones preliminares. Esta pandemia ha afectado durante más de tres meses a los propietarios de cerca de 800 comercios aquí en la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas. Ya están reabriendo de forma paulatina, pero la economía todavía no se recupera. Son las imágenes de Ricardo Zarco. Para Imagen, Miguel García Tinoco. Así la situación allá en Lázaro Cárdenas, en Michoacán, desafortunadamente esta misma situación se repite en distintos puntos de la República Mexicana.